La vista que hay desde la vuelta de este monte es conocido aquí como el Esquibaltar del Norte por la gran cantidad de fuertes que tiene, defensivos, alrededor del mismo. Hay una especie de península en la cual se ve allá al fondo el final del aredo, que es hasta donde llega el brazo de mar, o mejor dicho el brazo de tierra, hay una pequeña, por donde pasa el agua del mar hacia la ría, la ría del aredo, toda esa zona. Y este pueblecito que tenemos aquí debajo, aquí cerca, es el puerto de Santonia, la lonja del pescado, etcétera, todo aquello. Y aquí, bueno, se ve, se aprecia la continuación de la ría, con los montes allí al fondo. Espectacular. Y finalmente esta playa queda directamente de cara al mar Cantábrico. En toda esta playa. Y curiosamente, hemos quedado ahí para, esto es un penal, una cárcel. Que bueno, dentro de lo que cabe, pues están los presos ahí, con el mar al lado. Si quisieran escapar los presos, a menos que fuera por mar, la única salida que tendrían sería por aquel puente de allí, para terminar la ría. Gracias. 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 Gracias.